Me necesito de cuatro palabras Para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama Y mientras que enmigo yo te extraño tanto Tanto a mi me pido Pero me consuela, sabe que eres todo, solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por aquí Y voy, y voy, y voy Amando toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te dejes? Si tú eres para mí, si tú eres para mí Pero, y yo Te voy a hacer un poquito para darte un besito Sé que no estás deseando Déjame serte mía, un paseo despacito Todos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Estoy lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te dejes? Si tú eres para mí, si solo es para ti Y yo En mi corazón ¡Y caímonos! ¡Súmele! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Buro! ¡Uuuh! Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por aquí Y voy, y voy, y voy, amarte toda la vida Serás, 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 para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te dejo? Si tú eres para mí, si tú eres para mí, enemo mía ¿Cómo te sirve tu besito para dar tu besito? ¿Qué yo estoy haciendo? Serás siempre mía, despacio, despacito, los dos vamos a amarlo Este amor no tiene el límite, está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te dejo? Si tú eres para mí, si tú eres para mí, mi corazón